Señor Jesús, en esta Semana Santa, de manera especial, por tu sangre preciosa derramada en la cruz, te pedimos que nos libres de esta pandemia, en tu nombre Jesús, que es todopoderoso. Señor Jesús, que tu sangre preciosa nos libre de esta pandemia, que haya paz en los hogares, que se vaya todo miedo, toda inquietud, que estemos seguros que tú estás con nosotros, que nos acompañas, que nos fortaleces. Virgen María, tú como Madre Auxiliadora, nos llevas de la mano, para que estemos seguros de que Jesús, tu Hijo, nos acompaña siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.